Para PF Sport, estamos con el profesor Isidro Núñez, técnico del Club 12 de Octubre. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Pablo, buenas tardes y bienvenido acá en la cancha de 12. Bueno, preparando el plantel para lo que va a ser el cotejo inaugural del campeonato de la división principal del fútbol San Lorenzano al próximo domingo, profe. Sí, así mismo Pablo, ya se acerca todo y eso es lo que nosotros ya estamos esperando también con los jugadores que hace casi un mes de tiempo ya tuvimos práctica y vos sabés que los jugadores ya solamente piensan de empezar a jugar los partidos que lo que hacemos día a día jugando, jugar al fútbol y el domingo nos va a tocar a debutar contra el equipo de San Pedro. ¿Cómo le estás viendo a tu plantel, profe? Bien, bien, bien. Como te dije, ya estamos empezando ya hace casi un mes de trabajo, ya tenemos y le veo bien, le veo bien y con la práctica hay que seguir mejorando. ¿Plantel completo ya o estás esperando algún refuerzo más, profe? Y estamos ya en la mayoría, estamos ya en la mayoría por ahí como voy a escuchar de hace rato, estoy buscando un número 9 que hay que jugar en el área chica por supuesto y estamos en busca de eso. Y también ya tenemos ya contado ya con los buenos arqueros que le tenemos acá a Bruno y a Francis, buenas defensas, buenos medios y estamos llevando un equipo competitivo, ¿no? Bueno, te toca enfrentar nada más y nada menos la primera fecha de las sombras negras del 12 de octubre según comentan. Sí, así también yo escuché, justamente le estaba diciendo también a mis jugadores que el año pasado el único equipo que le ganó es el equipo de San Pedro al Club 12 de octubre dos veces. Y le dije eso, que acá no hay equipo chico ni enemigos grandes, todos somos iguales, hay que prepararse y ojalá que el debut sea para nosotros y vamos a irnos en busca de eso. ¿Va todavía jugando de local y en la jornada inaugural, profe? No, y acá la gente son exigentes, te van a exigir, te van a pedir resultados y por supuesto, yo también como técnico también, yo soy un técnico ganador también y voy a prepararme bien esta semana y ojalá que sea un buen debut para el 12 de octubre y para mis jugadores y para mí también. Gracias por tu tiempo, profe, ¿algo más que quieras mencionar? No, solamente le invitamos a la gente que concurra en el domingo, que yo digo que va a ser un lindo partido, un partido muy difícil va a ser y que la gente vengan a apoyar y ayudar también a todos los clubes que todos necesitamos, por supuesto, de los económicos, ya sea 12, San Pedro, 6 de enero, todos los otros clubes. Necesitamos el apoyo de toda la gente para recaudar un poquitito de platita para ayudar al club. Gracias, profe. Gracias, Pablo Pablo y cuando guste, amigo.